Martes 1 de mayo del 2012 se viene el 11º Festival del Trabajador en 1 de mayo Organizado por la Comisión de Amigos de la Policía A partir de las 11 y 30 horas en el Polideportivo Municipal Asado con Cuero, Servicio de Cantina y grandes actuaciones como Ramoncito Franco y su conjunto, Cari Medina y su conjunto La gran actuación de la máxima estrella de la canción, Tormenta Y gran bailanta con Marcos Martín y los del Amanecer Entradas Populares, Auspicia, Cooperativa de Servicios Públicos, General Urquiza Limitada